Los filosilicatos, que ya he hablado mucho de ellos, pues están constituidos por una capa tetraédrica que intercalan dos capas, los que voy a hablar aquí de ellos son dos uno dioptaédricos, dos capas tetraédricas que intercalan a una capa octaédrica formando una lámina, filosilicato, y las láminas se apilan a lo largo del eje C y dejando en medio de ellos un espacio interlaminar que le da muchas propiedades a los filosilicatos, a los minerales de la arcilla que son filosilicatos, que son capaces cuando se producen sustituciones en los cationes tetraédricos o octaédricos, son capaces de crear carga en la lámina y tienen que venir cationes al espacio interlaminar a compensarla y moléculas de agua o de otras moléculas polares se pueden absorbar en el espacio interlaminar y se usan como absorbentes, como catalizadores, tienen muchas propiedades. Aquí tenemos la capa octaédrica, que en los dioptaédricos dos tercios están ocupados por aluminio y uno está vacío. Los circulitos, aluminio es los cationes trivalentes, si se sustituyen por cationes trivalentes aparecen cargas y se generan una cantidad de seres de minerales extraordinarias. Este es el hueco octaédrico que tiene simetría hexagonal, luego veremos por qué hablo de la capa tetraédrica, porque tenemos una reacción que hemos estudiado en esa capa. Pues bien, ese campo de fuerza lo hicimos, lo publicamos y aquí presento unos resultados de la estructura cristalina de unas moscovitas, las calculadas y las experimentales, pues el eje A tenía prácticamente con respecto a un experimento el mismo valor, el eje B se diferenciaba poco, el eje C también, el ángulo beta porque era monoclínico también estaba muy cercano del valor experimental, con cuatro formulitas de nada obteníamos la estructura cristalina de algunos filosilicatos, nosotros tenemos una tabla mucho más extensa donde aparecen muchos más filosilicatos y con unos valores muy aproximados. Esto se puede hacer con un portátil. Los portátiles que llevamos nosotros en los portafolios y que ¿quién de esta clase no tiene un portátil? Pues con eso se puede hacer esto, teniendo el programa adecuado. Con estas formulitas, con la mecánica molecular, se estudian proteínas, el programa gromos o gromas, nunca me acuerdo si es gromos o gromas, cuando yo lo usé se llamaba gromos y ahora creo que se llama gromas. Bueno, pues el programa gromas, que vale un dineral, pues estudia las proteínas, la estructura de las proteínas y se saca mucha información al respecto de estructuras proteínas, que calcular la estructura de una proteína por rayo X, es un episodio, pues se estudian por mecánica molecular. Nosotros no solamente estudiamos la estructura cristalina, sino la geometría de los grupos internos y la estructura de los grupos internos, que por ejemplo los enlaces tetraédricos oxígenos, de los cationes tetraédricos oxígenos, pues daban, el experimental era este, pues un poco desviado, pues si era unos 643, unos 659, la geometría molecular del cristal se obtenía también con una precisión aceptable. En este caso, yo insisto que se puede obtener una información de la estructura cristalina y de estructura secundaria de proteína con esta metodología tan sencilla de los campos de fuerza. Y en esto os animo a que si alguno tenéis, pues el problema es aprender a manejar el programa, como siempre, claro, que cuesta trabajo y meterle los datos, porque en el groma meterle los datos no es fácil. Bueno, pues ahora vamos a hablar algo de los métodos de la mecánica cuántica y me perdonáis si soy un poco más explícito de lo que quisiera, de lo que debiera, pero en este caso, pues como estos son los que usamos, pues yo me gustaba comentar algunas cosas, sobre todo las aproximaciones. Como decíamos, los átomos, todas las partículas elementales de los átomos, tiene una dualidad onda-corpúsculo y la energía está cuantizada. Eso es mejor no hablar, eso lo sabemos todos aquí en esta clase, no hay que hablar de ello. Pero si tienen una longitud de onda asociada, debe de existir una ecuación de ondas que define el sistema. En ese aspecto, le plantearon el problema a el Rödinger y el Rödinger cogió el testigo y descubrió la ecuación de onda o ecuación de Rödinger por la que le dieron el premio Nobel en el año 33. H, el operador javiltoniano, que todos lo conocemos, es la energía cinética de los núcleos, la energía cinética de los electrones, la repulsión colombiana nuclear, la repulsión colombiana electrónica y la atracción de los núcleos a los electrones. Bueno, pues esto es complicado por los sumatorios, pero conceptualmente no es difícil. Pero hay que resolverlo. El problema es resolver esta cuestión. Para ver lo difícil que es de su resolución, basta decir que el único átomo resuelto exactamente es el hidrógeno. Todo lo demás viene por aproximaciones. Hay que ir aproximando. Y, como decía antes, yo defino la química teórica como la química de la aproximación. Y hay cinco aproximaciones que voy a comentar aquí brevemente. Esas son, pues, la aproximación de Bonopenheimer, la aproximación orbital, la aproximación de Hartree-Fock, la aproximación algebraica, que es la que nos viene de la teoría de orbitales moleculares, y voy a hablar del tema de la correlación electrónica, que es lo que se hace más allá de Post-Hartree-Fock para ajustar esto. Bien, ¿qué es la aproximación del Bonopenheimer? Es la separación del movimiento electrónico y nuclear. ¿Qué pasa? Cuando una molécula, todas las moléculas que están sometidas aquí al ambiente, a una determinada temperatura, los electrones y los núcleos tienen una diferencia de masa que hace que un observador subido en un electrón vería a los núcleos prácticamente parado, mientras que un observador, en la posición de un núcleo, vería a los electrones moviéndose a una velocidad tal que sería como una nube electrónica. Esta separación en función de la masa hace que se pueda separar en la función de onda. Y la función de onda exacta depende de núcleos y electrones, se puede factorizar en dos funciones de onda. Una que depende de las coordenadas de los núcleos, esta que represento yo aquí, con letras mayúsculas, y otra que depende de las coordenadas de los electrones, con letras minúsculas, para una posición determinada de los núcleos. Esa factorización en dos funciones de onda permite resolver el sistema electrónico por separado del sistema nuclear, de tal manera que multiplicando por la izquierda, por la función de onda, la compleja conjugada, e integrando, que yo lo he puesto aquí en notación de Bray-Kett de Dirac, que eso lo que indica es precisamente integración y aplicación del operador a la función de onda, e integración en todo el espacio, permite resolver la ecuación y obtener una energía, energía del sistema, que depende paramétricamente de las posiciones nucleares. Nosotros resolvemos la energía para una posición de la molécula de hidrógeno, para una distancia interatómica. Cambiamos la distancia interatómica y resolvemos la energía electrónica para otra. Cambiamos la distancia interatómica y resolvemos la energía, de tal manera que podemos trazar esta curva de energía potencial y ajustarla a una expresión, de por ejemplo, la tipo Morse que hablaba anteriormente, por ejemplo. Y entonces, eso entraría como potencial en la ecuación nuclear. Como vemos, esta aproximación de Bonhoeff-Neymer, que es una aproximación matemática, pero entra en lo más profundo de la química, definiéndonos los mínimos como las situaciones estables del sistema. Supongamos ahora que yo esta curva de energía potencial, para definirla exactamente, necesito 10 puntos. Dejadme que ponga el 10, porque el 10 es más fácil de manejar que cualquier otro número. Ahí he puesto 6, pero el 10. Vamos a dejarlo en 10. Hemos necesitado 10 puntos para la molécula de hidrógeno. Pero pongamos el agua, que es lo menos que se despacha en química. El agua tiene tres coordenadas internas, las dos de enlace y la coordenada de Bendy. Entonces, como unas son interdependientes de la otra, para definir el agua, la superficie de energía potencial, que ya sería una hipersuperficie, puesto que la energía entraría como cuarta variable, para definir eso, necesitaríamos 10 puntos elevado a 3, que son tres coordenadas. Para definir el agua y la superficie de energía potencial completa, necesitaríamos 1.000 puntos. Si tenemos una molécula de 24 átomos, como es la histamina, la cantidad de coordenadas internas sería 24 por 3 menos 6. Las 6 serían las traslaciones y las rotaciones del sistema, del centro de masa de nuestro sistema molecular. En ese caso, salen 66 coordenadas. Para estudiar la superficie de energía potencial con la misma precisión que la del hidrógeno, necesitarían 10 elevado a 66 puntos. Eso ya empieza a complicarse, incluso para los más modernos ordenadores. En general, 10 elevado a 3n menos 6. ¿Qué es lo que hay que hacer para resolver este problema? Lo que hay que hacer es buscar los puntos de interés químico. No resolver la superficie de energía potencial completa, salvo para las moléculas diatómicas, sino calcular los puntos de interés químico. Los puntos de interés químico son los mínimos que las estructuras estables de nuestro sistema, nosotros calculamos una molécula, el agua, variamos sus coordenadas y llegamos a una estructura de mínimo. Esa es la que está en el mínimo de las tres coordenadas de esa hipersuperficie de cuatro variables que hablaba anteriormente. Pero interesan otros más, que son los puntos de silla, que son los puntos que nos marcan la química. El paso de las coordenadas de un mínimo a otro. Está el vector que define este punto, que es mínimo para todas las coordenadas, excepto para una, que es máximo, es esa que más se maximiza, es la que va desde el reactivo al producto, es la coordenada de la química, la del máximo. Y estas son las que a nosotros nos interesan nada más. Hay unos algoritmos, son complicados, pero muy eficientes, que buscan en el campo de fuerza, van buscando la máxima pendiente que nos lleva hacia la búsqueda del mínimo o del estado de transición. Esto, el Gaussian, tiene una subrutina muy eficiente que nos determina estos puntos. Otra aproximación, la aproximación orbital, de esa es conocida de todos. La función de onda electrónica es una función que no tiene expresión explícita. Están todas las coordenadas mezcladas. ¿Qué es lo que hacemos los químicos? Definir unas funciones monoelectrónicas que se llaman orbitales y que nos dan función matemática explícita a la función de onda general polielectrónica. Esa es la aproximación orbital, que es esta la que tenemos. De aquí pasamos a esta. Esto también hay que considerarlo como una aproximación, aunque estemos tan acostumbrados al uso de los orbitales. Y que funcionan muy bien, por otra parte. Vamos a ver la aproximación de Hartree. Esta es una aproximación que ha sido clave en la química. ¿Por qué? La ecuación, el hamiltoniano, tenía unos términos que eran bielectrónicos. Dependían de dos coordenadas de los electrones a la vez. Si dependen de dos coordenadas de dos electrones a la vez, difícilmente podemos pasar la ecuación de Rödinger, el hamiltoniano, lo podemos pasar a una serie de hamiltonianos monoelectrónicos que van a hacer que nuestro sistema sea mucho más sencillo de resolver. porque si nosotros factorizamos, si nosotros tenemos una función que habla de todos los alumnos de la clase y tiene interacciones de dos a dos, nosotros lo que queremos es resolver en función de cada alumno por particular, porque hablando con cada alumno se entiende mejor la gente que hablando con alumnos de dos a dos. Entonces, uno se puede pelear. Entonces, la solución es pasarlo a hamiltonianos monoelectrónicos. Para pasarlo a hamiltonianos monoelectrónicos, lo que hizo Hartree fue introducir en el operador bielectrónico, introducir la función de onda. Se introduce y se integra en el espacio en todos los electrones menos el que estamos considerando. Aquí tenemos que se integra con todos los electrones desde el sistema de la función de onda menos uno que es el I. Con lo cual, ese operador bielectrónico pasa a ser monoelectrónico. ¿Qué significa esto desde el punto de vista físico? Significa que ese electrón va a ver a todos los demás como un promedio esférico. Cada electrón ve al resto de toda la clase, cada individuo en la clase ve a toda la clase difuminada. No ve a individuos cara a cara. Es una aproximación. Los ideales venen a cada uno la cara, claro, pero esa aproximación lo que hace es ver a todos los alumnos de la clase de una forma difuminada esférica, en un promedio esférico. También hizo otra aproximación y es que fue que la función de onda era un producto de funciones monoelectrónicas. Con esto resolvió la estructura atómica y le salió que ha pasado la historia con la aproximación de Hartree. Pero la función de Hartree de producto de orbitales tenía un problemilla. Tenía que no cumplía el principio de exclusión de Pauli. Y en ese caso resulta que cuando dos electrones tienen spin contrario, pues da una probabilidad en el espacio de encontrarlo. y en la misma oposición del espacio y con los tres números cuánticos iguales, pues resulta que se tiene una probabilidad no nula y esto no puede ser. Pero cuando sí, cuando los dos electrones tienen spin paralelo, en ese caso sí se cumple el principio de exclusión de Pauli con una función de onda de este estilo que se llama determinante del láter, que excluye los electrones que tienen los cuatro números cuánticos iguales los excluye que puedan tener validez en el mismo sitio del espacio. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? ¿Qué significado físico tiene esto? Tiene que la mera fórmula, la mera expresión matemática de la función de onda introduce unas fuerzas, unas cuasi-fuerzas que impiden que dos electrones se encuentren, que los separa a los dos electrones. Esas cuasi-fuerzas que están introducidas en la forma antisimétrica de la función de onda es una parte esencial de la estructura de los electrones. En ese caso aparece otra aproximación, la algebraica. La algebraica es que estos orbitales los vamos a desarrollar en un conjunto de orbitales de una expresión matemática definida. Se llama la base. Esa base, claro, si fuera infinita no sería el desarrollo, no sería una aproximación, pero como no puede ser infinita, sino que es limitada, es una aproximación. De tal manera que el desarrollo en el número de orbitales tiene que ser mayor que el número de electrones partido por dos. Se minimiza el sistema y se incluye como condición de minimización para el multiplicador de Lagrange se incluye que la integral de la función de onda al cuadrado tiene que valer uno en todo el espacio. ¿Qué significa esto desde el punto de vista físico? Significa que la función de onda al cuadrado ¿qué nos daba? La densidad de probabilidad de encontrar el sistema en una posición determinada. Si lo integramos alrededor de todo el espacio pues la densidad de probabilidad tiene que ser uno. Es decir, que en el espacio tenemos que encontrar todos los electrones de nuestro sistema. Esto se incluye como condición en la minimización de las ecuaciones de Hart-Trifford para obtener el multiplicador de Lagrange. Bueno, veamos el agua que es la molécula más amigable desde el punto de vista computacional y más sencilla. Nosotros podemos introducir siete funciones de base, dos para cada uno de los hidrógenos y cinco para el oxígeno. Serían siete funciones de base. La clave en el cálculo de la estructura molecular son las integrales bielectrónicas que salen del operador de Hart-Triff. Entonces, el número de integrales bielectrónicas que aparece en un sistema electrónico con un átomo o una molécula depende de la cuarta potencia del número de funciones de base. de la cuarta potencia de la cuarta potencia Gracias.